¡Hola amigos! Un saludo de Tachuela Junior para todos nuestros amiguitos que ven el programa Emiliano con los Famosos y también un llamado para todos nuestros amigos para que se suscriban a este canal y conozcan la otra parte del circo de la Tachuela trabambalina y muchas sorpresas más y además tenemos unas entraditas así que todos es que suscríbanse al canal de Emiliano con los Famosos no te olvides, Emiliano con los Famosos ¡dale click, dale click y suscríbete! ¡Saludos del circo de Tachuelas! ¡Tachuelas Junior! ¡Chao! Emiliano con los Famosos y estamos en General Velázquez con Alameda el circo de las Tachuelas junto a Elías Maluenda que es otro parecido ¡Hola Junior! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡El es el Junior! ¡Bien! ¡Saludos! ¡Están de grande esa! ¡Saludos para todos! ¡Oh! ¡Por favor! ¡Del poco pelo que me queda! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Oiga! ¡Tiene manchado que una frente pulpa! ¡Ah! ¡Más que Bruce Willis! ¡Muy bien! 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 ¡ que hable de la historia del cine. Bueno, me voy a sacar la nariz. Ah, no. No me la saco, me la voy a sacar. Porque yo estoy muy feliz, como Elías Maluena, porque mi personaje está haciendo la Junior, de poder contar, inmortalizar parte de la historia, del legado de mi padre. Que quizá hay cosas que ni a mí me ha contado, pero está en el lío. Con tanto material que mi papá entregó, que ni a su propia familia. Yo creo que a lo mejor le dijo tantas cosas que le dijo a él en el libro. Quizá a lo mejor tenemos todo detalle, pero estamos muy felices de que este gran legado de un libro, que todos lo tengan y vean la historia esforzada y de muchos sacrificios de mi padre. Esta suena grande. Así que nos vamos a esperar ese día, el 4 de octubre, para que todos vengan a buscar su libro. Así que un saludo acá, señor Emiliano. Aquí estamos, miren, distinto. A las 6 y media. Totalmente distinto, soy un caballero. ¿Cómo es? ¿Chao? ¿Chao? ¿La rutina suya? Ah, siempre. Un gran cariño para todos ustedes. No quiere. Vamos. ¿Cómo es? La rutina, la rutina. Esa, esa. Esa. Así es, po. Así es la siguiente. Así que yo voy a grabar el programa. Lo vamos a despedir al caballero. Lo he despedido. Ya despedido. Vaya, si no me dieron sobra suya. Adiós. Nos vemos. Chao. Seguimos adelante. En este programa se llama. ¡Aprende ahí! 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 Si te gustó esta entrevista. Si te gustó esta nota. Suscríbete a nuestro canal. Emiliano con los famosos y su público. Y visita también nuestro Facebook y Twitter que están en la descripción de este video. Por mi parte muchas gracias. Muchas gracias y hasta la próxima. Chaito chaito. Chaito chaito. Chaito chaito.